Música ¿Qué tal amigos? Bueno, hoy este video va a ser un tanto distinto Respondiendo a una dinámica que viene de mi estimado Sebastián Loagui De Casa Baviera, allá en México Y pues él hace poco lanzó un video invitando a los virtubers a hacer un tag cervecero Él nominó a varios virtubers Y a su vez estos virtubers van a ir nominando a otros canales En este caso pues mi amigo Emanuel Sánchez Parra Del canal Entre Malta y Ágave Pues me nominó para que yo me hiciera este tag cervecero Y también a su vez mi estimadísimo y amigo Jorge del canal Virjoy MX Pues también me nominó para hacer este tag cervecero Y bueno, aquí estamos Vamos a responder entonces las 20 preguntas que se hicieron desde Casa Baviera Para que cada virtuber respondiera este tag pues Entonces vamos a empezar porque son 20 preguntas La primera dice ¿Primer canal virtuber que descubriste? Bueno, cuando yo comencé Como la mayoría de mis compañeros Pues comenzamos con la pandemia Yo tengo un año y tanto Desde que comencé el canal Y pues Digamos el primer canal que yo Descubrí Que lo metí así en el buscador de YouTube Pues fue el primero que me salió Virblogger Y me pareció un canal Súper interesante Andy McCoy Que es el conductor Digamos del canal Pues es una persona que Sabe de cerveza Y me pareció muy 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 ameno Su dinámica para Hacer las catas de cerveza Y realmente fue el primer canal que Que descubrí Y luego Más adelante con el tiempo Descubrí también Casa Baviera Y entre otros canales Que bueno Unos iban y venían Otros Digamos Canales más pequeños Con menos producción Como las de Andy McCoy Fui poco a poco Descubriéndolo Y A medida que iba rodando Íbamos conociendo Más virtuber Y Y más canales La segunda pregunta ¿Qué es lo que más Y lo que menos Te gusta De ser virtuber? Bueno Lo que más me gusta Pues es degustar Toda esta cerveza ¿No? Cada Cada video Cada cerveza Que se degusta Es una experiencia Entonces cada cerveza Es una experiencia Distinta Que uno Degusta y prueba ¿No? Y van Va conociendo Y van Conociendo mucho Miles de sabores Y aromas Lo que menos me gusta Pues Es el hecho De que No es solamente Grabar el video Y degustar la cerveza Sino que detrás De todo eso Viene un trabajo Grande Ustedes ven Este El resultado Que ustedes ven Es de 10 minutos 15 minutos 20 minutos Pero detrás De esa grabación Hay un trabajo Inmenso ¿No? Un trabajo De investigación Un trabajo De estudio Y bueno Todas las horas Que uno le dedica A este A este A este oficio De servir Tuber ¿No? Eso es lo que Lo que Digamos menos me gusta Por la cantidad De horas Que hay que dedicar Porque bueno Además que yo No vivo de YouTube Así que Tengo que Hacer otras cosas Tercera pregunta ¿Qué te inspiró A hacer videos? Bueno Como les comenté Este Comencé Con la pandemia En un principio La idea era Fabricar cerveza Artesanal Ya que Tengo conocimiento Sobre fabricación De cerveza artesanal Se atraviesa La pandemia Y pues Todo el mundo Queda encerrado En casa Las tiendas De De insumos Cerveceros También Permanecieron Cerradas Por mucho tiempo Aunque tenía Ya Tengo Mi equipo Casero No pude No pude Por muchas razones Primero Esa Que no Conseguí Insumos Y segundo Pues que Donde vivo Actualmente No hay un servicio De gas Entonces Para cocinar La cerveza Se necesita Un buen gas ¿No? Una buena llama No pude hacer Cerveza Entonces dije Bueno Vamos a hablar De cerveza Y lo primero Que se me ocurre Puedes hacer Un canal En youtube Para Digamos Contribuir Con la cultura Cervecera Cuarta pregunta ¿Te has quedado Sin ideas Para grabar? Pues Ideas Sí Me he quedado Sin ideas Pero Bueno Hay un sinfín De estilos De cerveza Que Por ahora Creo que Tengo Para hacer Videos Por mucho tiempo ¿No? Pero Por la Por la cantidad De estilos Que hay De cerveza Sobre todo Acá en Argentina Yo resido En Argentina En Buenos Aires Y hay demasiadas Cervezas artesanales Y también Industriales Entonces Desde ese punto De vista Tengo Para mucho Contenido Sin embargo A veces A veces Pienso Hacer algo nuevo Hacer una dinámica Nueva Pero también Por el tiempo No le dedico Tanto tiempo A lo que es Grabar A la producción Del video ¿No? Entonces Precisamente No porque no quiera Sino porque No tengo tiempo Tengo que trabajar Entonces Sí Hay bloqueos Hay bloqueos Creativos Pero que Bueno Poco a poco Se van Acomodando Y bueno Uno va viendo En las redes Que es lo que Están haciendo Los otros virtudes Y así Uno se va Inspirando No copiarse Sino Inspirando Porque por ahí Siempre dicen Que uno Se va Copiando De quinto Quinta pregunta De tu canal ¿Cuál es tu video favorito? ¿Y cuál es el menos favorito? Mira Mi video favorito Y el que disfruté más Haciendo Fue cuando visité La cervecería Mesta Nostra Este De hecho Ellos me contactaron a mí Y me invitaron A la cervecería Y fue una visita Que disfruté totalmente Mucho No solamente La visita Sino Ese proceso De grabación De edición La entrevista Los chicos De Mesta Nostra Aprovecho para Enverle un saludo Pues me divertí mucho Y disfruté mucho Haciendo ese video Ahora El video que menos Me gusta O el menos favorito Pues Yo creo que Tal vez De los primeros videos De mi canal Son los menos favoritos Pero es porque Se ve Se ve Se nota Si ustedes ven Todos mis videos Desde el principio O por lo menos Le dan una ojeada A los primeros videos Pues eran muy pobres Sobre todo De calidad de video Y Se nota Hoy en día Se nota La evolución Entonces Esos son Digamos Los videos Menos favoritos Que tengo De los primeros videos ¿Cuál ha sido Tu video Más difícil De grabar? Bueno La verdad Es que No recuerdo En este momento De haber tenido Un video Difícil De grabar Tal vez He tenido Inconveniente Si De repente Se me olvida Darle Grabar Antes 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 Grababa Con el teléfono Y se me olvidaba Darle a grabar Y resulta Que cuando ya Había destapado La cerveza Pues Me daba cuenta Que No estaba Grabando La cámara Entonces Ese tipo De inconvenientes Si Los he tenido Pero así Un video Difícil Difícil De grabar No recuerdo En este momento Número 7 ¿Cuáles son Los virtuos Que más Te han influenciado? Bueno Como dije al principio El canal Y el virtuos Que más me influenció Sobre todo A comenzar Este Hacer video Fue Andy McCoy Andy McCoy Del canal Bitblogger Número 8 ¿Cuál es tu video Favorito De otro virtuos Disfruto mucho Los videos Que de De mi compañero Jorge De De Viruyo y MX Son largos Pero De verdad Son entretenidos Otro video Que disfrutaba mucho Eran los de Mangel Los del canal Mangel Le ponía Un humor A esos videos Le pone Ahorita está Mi amigo Mangel En pausa Ha tenido inconvenientes Para grabar video Pero Esos videos Los disfrutaba mucho Sobre todo Porque él hace hasta Los maridajes Y esos son Uno de los videos Que más disfruto De Mangel Y de Jorge Pregunta 9 La mejor y la peor cerveza Que has reseñado Mira la mejor cerveza Hasta ahora En mi canal Ha sido Una cerveza trapense De la trap La trap duber Excelente cerveza Excelente Excelente cerveza Igual que la Paula En el salvatore También Muy buena Esa cerveza Y la peor cerveza Que he probado En mi canal Ha sido un par Creo que La peor 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 Ha sido Una que se llama Beer Beer O cerveza Del oso Beer Beer Fue una cerveza Que Desde el principio Desde el aroma Me desagradó Creo que debería Darle una segunda Oportunidad Porque creo que Lo que tenía Esa cerveza Era que estaba Oxidada Tenía mucho aroma A óxido A cartón Y bueno Como son cervezas Importadas Pues se le da El beneficio De la duda Ya que No sabemos Cómo tratan La cerveza En esos viajes La otra Que no me gustó Mucho tampoco Es una cerveza Holandesa Que se llama Orange Boom Esa cerveza Tampoco Me agradó Mucho También Está pendiente De hacerle Un De darle Una segunda Oportunidad A ver Qué tal No debe ser Que haya sido Un lote Defectuoso O Por lo mismo Que son importadas Pues hayan tenido Un maltrato Número 10 ¿Te importa El número De suscriptores Que tiene Qué tanto Miren la verdad No estoy muy pendiente De hecho Ni sé Conté Tengo ahorita Actualmente Cuando estoy Grabando Este video Tengo 167 Suscriptores No me importa Mucho La cantidad De verdad Yo hago Estos videos Porque me gustan Porque Me encanta La cerveza Amo Todo lo que Es la cultura Cervecera Y es lo que De verdad Me importa Y si a la gente Le gusta Mi contenido Pues chévere Es un plus Es un plus Y esos 167 Suscriptores Que están ahí Porque les gusta Mi contenido Número 11 Peor comentario Peor comentario Que te han dejado En un video Mira Me han dejado Comentarios raros No tanto Tirando hate Sino Comentarios Extraños Una vez Me comentaron Algo así Como que En una cerveza Que yo había Reseñado De marca 8.6 Creo que era La marca Pues me dejaron Un comentario En inglés Que nunca Lo entendí No sé Que Aunque lo busquen El traductor De google La traducción No fue muy clara Algo así Como que El intro Había sido Algo así Como dopado Me imagino Que quise decir Algo bueno No sé Otro Que Dejó Un mensaje Así como Algo así Como que Los sommeliers Este Como roban Los sommeliers No entendí Nunca Que quiso decir Con eso Empezando Porque yo No soy sommelier Y mucho menos Ladrón Entonces Pregunta Número 12 Un reguito Pregunta Número 12 Has hecho amistad Con otros virtubers Quienes Por supuesto Que si Empezando Por mis Carnales Mis hermanos Mis compadres Luis Mora Del canal Metal and Rockbeer Y Jorge Del canal Del canal Viryoy MX Por este paso Por YouTube Pues he conocido Muchos virtubers Unos van Unos van Unos vienen Este Pero con quienes He entablado Así Una buena Una bonita relación Una bonita amistad Ha sido Con estos dos personajes Con Luis Mora Y con Jorge Número 13 Número 13 Te cae mal Algún virtuber Y por qué No me cae mal No tengo No me caen mal En realidad No me caen mal Ninguno De los virtubers Que conozco Tal vez Hay algunos canales Que por desconocimiento O no sé Pero Dicen a veces Cosas Que Que no son así Sobre O sea Hablando de cerveza Y Uno trata Como de Corregirlos De buena manera Y Pues a veces Hasta se enojan Se enojan Y He perdido contacto Con varios Virtubers Por ese tema Ahora Yo lo que hago Es que ya no comento Ya no les comento Y bueno Queda de parte De esos seguidores Y de esos virtubers Investigar Sobre cada cerveza Número 14 ¿Con qué virtubers Te gustaría colaborar? Bueno En este caso Hay varios Hay varios Con los que quisiera Colaborar Pero Sé que No va a ser difícil Acá en Argentina No va a ser fácil Acá en Argentina Hay pocos Canales Hay pocos Canales De cerveza Sin embargo Hay unos Que sí me gustan Muchísimo Por ejemplo El caso De Alexis Balzán Alexis Balzán Es el El maestro Cervecero De la cervecería Minga En la escuela de Argentina Él tiene un canal De YouTube Aunque no publica Regularmente Está más activo En Instagram Alexis Balzán Es una persona Que tiene Demasiado Para mí O sea Para mí Es una persona Que sabe demasiado Demasiado Sobre el mundo De la cerveza Sabe demasiado Sobre cerveza A veces Habla muy técnico Pero bueno Él tiene su público Es un público Cervecero Que fabrica cerveza Y su contenido Va dirigido Más que todo A esas personas Que ya fabrican cerveza Pero Se aprende muchísimo Muchísimo Sobre todo Yo que Trato siempre De buscar Información De mantenerme al día Con la información Como ustedes saben Pues yo He hecho cursos De De fabricación De cerveza artesanal Actualmente Estoy haciendo Uno de Análisis sensorial Y bueno Me gusta mucho Estar siempre Al día Con la información Y Alexis Balzán Es uno de los canales Que me gusta Por eso Siempre está al día Y siempre está Dando tips Importantes Sobre todo En la Fabricación De cerveza También está Hay un canal Que se llama Que pinta Que es un canal Que se dedica Más que todo A contar Las historias De la cervecería Es un canal Que difunde La cultura cervecera De esa forma Contando Las historias De las cervecerías Los invito Los invito a que Visiten su canal Y bueno Se suscriban Que pinta Se llama Es un argentino También está Últimamente He estado siguiendo A un canal Que se llama Almagrovir Almagrovir OpenBuzz OpenBuzz O OpenBuzz Buenos Aires Es un canal Que también está Más activo En Instagram Pero también Publica sus videos En Youtube Y es un canal Que se dedica Más que todo A las noticias Cerveceras A la prensa A cómo se está Moviendo el mundo Cervecero Hace catas Con maestros Cerveceros En vivo Por Instagram Ese es uno De los canales Con los que me gustaría Colaborar También Para hacer Videos Igual que con Almagrovir Número 15 ¿Cómo, dónde Y cuándo Grabas? Bueno ¿Cómo? Como les había comentado Yo comencé Con mi teléfono Con el teléfono De mi esposa También Grababa Porque era Es de mejor calidad La cámara Por mucho tiempo Estuve grabando Con 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 El teléfono Hoy en día Grabó Con una Cámara web Una Logitech 922 Desde un principio Invertí en audio Me encanta Todo lo que es audio Así que Invertí en este micrófono Tengo una Consola De De sonido Luego Les voy a hacer Una toma De Digamos De más o menos Mi set De grabación Pero Básicamente Grabo Con Hoy en día Estoy grabando Con dos luces Caseras La fábrica La fábrica La fábrica yo mismo Grabo Directamente A mi PC A mi laptop Y con La cámara Que les estoy Comentando Una cámara web Y bueno El micrófono Donde Donde grabo Grabo En el apartamento Donde vivimos Acá en Buenos Aires Y cuando grabo Pues cuando Puedo Generalmente Me gusta Grabar Por lo menos Una vez a la semana Pero Debido a mis Labores Cotidianas Pues A veces Se me dificulta Y a veces Estoy Hasta Dos o tres Semanas Sin grabar Pero Trato Y cuando Grabo Trato De grabar Dos o tres Vídeos Pregunta 16 ¿Cuál ha sido La mejor Y la peor Vivencia Que has tenido Como virtud La mejor Y la peor Vivencia Bueno La mejor Vivencia Ha sido Conocer A todos Estos virtudes Que Hoy en día Ahora son Mis amigos Que es Virjoy Jorge Del canal Virjoy Y a Luis Mora Del canal Metal Rockbeer También está Mangel Aunque estaba Un poco Perdido Pero Ahí está También He conocido A otros Virtuver Uno Que vive En Brasil Él se llama Pablo También Está Toxicor Emerson Que vive En Alemania El mexicano Vive en Alemania Así que He conocido Varios Virtuver Así poco a poco O sea Yo jamás En la vida Me hubiera imaginado Que iba a conocer Tanta gente Y que iba a entablar Amistad con Algunos de ellos Y bueno La peor vivencia Es que Lamentablemente En este mundo En este mundo No voy a hablar De los Virtuver Sino en este mundo Del youtube Pues Hay mucha gente Que no Digamos No No tienen buena onda No tienen buena onda Y Uno se consigue Con estos personajes En cualquier lado Y en cualquier ámbito No solamente En youtube Sino que En un trabajo O en una oficina También te puedes conseguir Con gente Con malas vibras Y bueno De eso hay En todos lados De eso hay En todos lados Y bueno Hay que Batallar con eso Pregunta 17 ¿Cómo lidas Con los haters? Bueno Realmente Hasta ahora Salvo Esos comentarios Que Raros Que Que me hacen De vez en cuando Pues hasta ahora No tengo Haters Declarados Si he tenido Mis Mis Dislikes Obviamente Pero No No tengo Haters Declarados Y obviamente Pues no No lidio Con ellos ¿Cuáles Tres virtudes Recomendarías? Procura Que no seas Procura Que no sean Con los que Siempre Colabora Bueno Creo Que Voy a Recomendar A estos Tres Virtuos Que mencioné Antes Que son Alex y Balsán De la cervecería Minga Como les dije Él no En YouTube No Publica tanto No tan No tan Seguido En Instagram Si está Bastante Activo Open 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 Buenos Aires También Lo quiero Recomendar Es un canal Más que todo De Instagram Pero también Publica sus Videos De visitas A cervecería Y todo Todo lo que Es el mundo Cervecero Acá en Buenos Aires En YouTube Entonces Open Buenos Aires Alex y Balsán Y el más Reciente Almagro Virko Del amigo Cristian Santoro Bien ¿Cuánto ganas En YouTube? Pues no No gano nada En YouTube Por ahora Y la pregunta Número 20 Comparte un tip Que te funcione Para ganar Más visitas Y suscriptores Mira La verdad Que yo Conozco poco Sobre estrategias Conozco poco Sobre Qué hacer En YouTube Para ganar Y Seguidores Y Visita Así que Creo que soy El menos indicado Para dar tips Sobre esta índole Porque no Conozco Lo que conozco Es poco Es lo que uno Puede conseguir En el mismo YouTube Algunas Estrategias De marketing Etcétera Trato De Hay un Hay una aplicación Que se llama TubeBody Le voy a dejar El nombre Por acá Escrito Se llama TubeBody TubeBody Es una buena herramienta Para Para llevar Los videos De YouTube Ya que Este TubeBody Te muestra Las estadísticas Tanto tuyas Como La de otros Canales ¿No? Y También te muestra Otros aspectos Sobre Te ayuda En otros aspectos Sobre El canal Sobre todo Por ejemplo Los tags Las etiquetas Que deberías usar En cada En cada video Para que Sea más fácil Cuando una persona Está buscando Un video Pues Encontraste Debido a Las etiquetas Son etiquetas Que por lo general No se ven En los videos Pero que están allí Y que te ayuda Mucho a la hora De que Las personas Buscan Un determinado Video También te marca Cuando vas a subir Un video Te marca Que título Te puede Funcionar más De acuerdo A las vistas Y a las búsquedas Que hacen en YouTube Así que Creo que Lo único Que pudiera Recomendar Y dar ese tips De esta aplicación Se instala Directo En el YouTube Y te da Todas esas estadísticas Que son vitales Se llama Tu body Igual les voy a dejar El logo por aquí Para que lo vean Por ahí Hay una versión La versión que yo uso Es la gratuita Pero Si quieres Algo más completo De verdad Te quieres dedicar De lleno a YouTube Puedes usar La versión paga Y creo que Te va a ayudar bastante Así que bueno Esa es una La pregunta Número 20 Yo Te guiaría aquí Te invitaría A ver A quien puede invitar Creo que voy a invitar A este Tag cervecero A un canal Español Que se llama Poca Beer También está Beer Sensation También en español Y Está el canal Hells Brew También que lo tuvimos En la abadía Un día de invitado Hells Brew Y Bueno Espero que Si me vende Al Magro Beer Scov También Los invito A que Hagan este Tag cervecero Este Propuesto Por Mi estimado Sebastián Loagui Y Casa Baviera Entonces Bueno Hasta aquí Mi tag cervecero Espero que lo hayan Disfrutado Y Nos vemos En un próximo Video Chau 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 Gracias por ver el video.